Son los momentos de pánico que quedaron captados en las cámaras corporales de policías en la Florida, cuando un hombre estaba huyendo tras haber apuñalado a un joven de 21 años causándole la muerte. Los oficiales se adentraron en el vecindario en busca del sujeto de 31 años identificado como Joseph L. McDonald's. Gracias a información que dieron los residentes a través del 911, logran localizar al hombre. La búsqueda se llevaba a cabo en helicóptero, en tierra y con unidades K9 hasta que logran identificarlo. Le dicen que alce las manos, se tira al suelo arrodillado, pone sus manos en la cabeza. Una de ellas estaba llena de sangre y también con una especie de envoltura con media. Los oficiales lo someten a este hombre rápidamente y logran esposarlo. Mientras están en el proceso del arresto, los oficiales mandan al sujeto a que se calle. Sin embargo, este trata de persuadirlos y les dice que es una buena persona, tratando de convencerlos. Yo soy una buena persona, se escucha decir al hombre, quien finalmente es sometido y puesto bajo arresto. Según la uniformada encargada de ejecutar el arresto, el mismo se llevó a cabo alrededor de unas tres millas de donde ocurrió el asesinato. Ahora McDonald enfrenta cargos de homicidio en primer grado. Se le ha negado el derecho a fianza mientras se avanza en las investigaciones. Yo soy Carlos Moreno, reporta, comenta, comparte, guarda y únete al debate.